Hola chicos, les cuento que TechSoup ya abrió su conto de retención en la sede de Lima. ¿Quieres conocer aquí? Síganme para saber. En el conto de retención conocerás más de Nuestras carreras Requisitos para postular Beneficios y bolsa de trabajo Asesoría personalizada Y mucho más Al venir tener en cuenta que Contamos con los protocolos de bioseguridad Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a mediodía El counter está ubicado en la avenida Cascanueces 2221 Santa Anita Te esperamos